Quiero presentarle a Batero TV en FOT. ¿Quién no ha dicho en su vida, date quieto? O tranquilo, quieto. Son frases populares de la República Dominicana. ¿Quién no ha enfrentado al poder? Todo el mundo ha tenido que enfrentarse al poder en alguna vez. Por eso, Batero, BN Noticias, siempre trabaja para que usted sepa cuáles son sus derechos ante la sociedad dominicana. Queremos saber qué es el famoso fideicomiso. ¿Cómo se come eso? Que la gente se oriente. ¿De qué es esto? Y hay que preguntarle al poder que explique cómo son las cosas de fideicomiso. Por eso, siempre tendrá un enfrentamiento con el poder para denunciar las cosas que no andan bien. Por eso, Batero de Cevico siempre será la comunidad de gente trabajadora, gente defensora de los derechos ciudadanos, que a través de Batero Digital New hace llegar la información para que se entera el presidente por qué quieren cambiar el 50 más uno, cuando esto ha sido una norma en la política dominicana. Y nosotros, en Batero Digital New, vamos a trabajar para que eso se mantenga. Porque Batero TV es la tribuna del pueblo. Estamos llamando a toda la población que se manifieste sobre este cambio que quieren hacer. Porque si nos quedamos callados, nos jodimos. Por eso, le presento siempre todo lo que hemos hecho para que quede plasmado de que las cosas hemos trabajado para que usted esté informado en la República.